¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo que me cuentan, oigan, los que han visto mis vídeos de contenido propio de los viajes aquí en México, se han dado cuenta que a mí me gusta tomarme alguito dependiendo el área en el que esté, en estos días anteriores estuve por ahí en Oaxaca, así que aproveché para tomarme unos mezcalitos, aprender del proceso, que de hecho les recomiendo los vídeos en mi carpeta de contenido propio, pueden disfrutar todo lo que hice, la verdad la pasé muy bien, me viví la que la quetsa con toda, y bueno pues apenas vi este vídeo dije, ¡ay! yo quiero echar chisme, yo quiero ver qué se trata esto, y bueno pues vamos a ver el famoso cantarito, así que sin más, ¡nos fuimos! Les recomiendo el canal de Yulay para que vayan y dejen su amor, al igual que lo dejen por acá, no les cuesta nada ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan los vídeos, y sin más, como ustedes me enseñaron a lo que te trujé chinchá, nos fuimos, vamos a ver en dónde está ubicado este lugar, a ver si se nos da algún día, hagámosle, ¡ay! ¡ay dios mío! Hay unos cantaritos aquí en Tequila, en Jalisco, donde son muy virales Es todo diferente, pa' que amarre, pa' que abloque mi compa Porque los preparan de una manera, ¡con mucha actitud! Con esto, si no agarran viejo, agarran marco, cómo no mi compa Yo no se lo recuerdo, el número 1 de matizaje, listo señor viejón Dale mi compa, por último, bien llenito, porque si no, no es cantarito, ¿verdad? Ese es el tamaño de uno de los envases, de los que te lo preparan Hay unos mucho más grandes, hasta de 21 litros, si se están bajando la presión con unos dedos Chachachachá, amigos, miren nada más No, es que tiene hielos Caray, desapareció Soy Dulay y ese es mi sexo cantarito Amigos, amigos Amigos, ¿cómo están? Espero se les esté pasando bien, perrón, chido, guay, chicle de bomba, de maravilla, de lujo, de luxe Bien, amigos, hoy tenemos un video de pura fiesta, deleitándonos la papila El cual vamos a probar ese elixir de la juventud Esos cantaritos de que tanto se hablan Hay unos cantaritos aquí en Tequila, en Jalisco, donde son muy virales Aquí, el modo de preparación, el tamaño Es algo bien interesante de aquí, en específico, en Tequila, Jalisco Vamos a probarlos, vamos a desgustarlos Bueno, yo no soy mucho de coctelería de tequila Pero son más de chelita Bueno, en fin, esos dicen que son muy ricos De hecho, hay muchísima gente esperando Hay bastante cola De hecho, no se se alcanza a ver La gente está grabando Porque los preparan de una manera con mucha actitud Vamos a llamarlo así Ya vamos a pedir nuestro cantarito Miren, hay de 200 tamaños Ahorita, para poder tú comprar tu cantarito Es necesario págalo aquí en la taquilla Hola, ¿qué tal? ¿Me da, por favor, un grande de 7 libros, por favor? ¿Qué pasa más rico? El de leguas Mira, me recomendaron comprar el de 7 leguas Dicen que sabe más rico Nos costó 2,020 pesos Pero es de 7 litros El chico vale de 135 Que es de medio litro Ahora, el medio ¿2,000 cuánto es? Vamos a hacer la matemática Porque necesitamos a ver En este mismo momentito ¿Cuánto es la cuestión? Esperen, y una vez les digo Va a ir ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡120 dólares! ¡Hijo! ¡120 dolarillos! ¡Y! El de un litro vale 210 Pero eso también va dependiendo De qué tipo de tequila Si quieres un Don Julio Si quieres un cabrito Si quieres un 7 leguas Va dependiendo mucho el tequila que pidas Bien, vamos a pedirlo De hecho aquí Ya nos dieron nuestro ticket Para poderlo pedir allá Yo creo que todo esto Viene siendo como una experiencia También de ver cómo lo preparan Porque se ha hecho muy viral Todo el mundo bailando Gozando Con este ritmo Que te está impresionando Todo el mundo Bailando Gozando Con este ritmo Que te está impresionando Ese es el tamaño De uno de los envases De los que igual te los preparan Hay unos mucho más grandes Hasta de 21 litros Que es para 10 o 15 personas Depende de cómo le den Cómo le lleguen al alcohol En fin, yo creo que con uno de estos Se pones medio mareador Si se está bajando la presión Con uno de estos Vamos a probarlo Pero ustedes aquí pongan los comentarios Con qué tequila lo combinarían También pues Pedimos el 7 leguas El 7 leguas Aquí para hacer la mezcla Entre tequilas Yo creo que el 7 leguas Para probarlo Tenemos el 7 leguas Ah, está suavecito Bien suavecito que está Aparte de que es blanco Sabe como un tequila de un julio 70 Del blanco Está bien suavecito Está bien rico, eh Ahora ya veo Por qué es el favorito Por muchos Es que no quiero que me de copyright Y después no nos dejo su hermano Es que hay una vitamina Se dan a la cita Y te lo vas a mi hermano Ahí está el limoncito Granana Ahí A remagar la repujala 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 No les quinta la sed El mínimo se les sorbida A acá nada Añado 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 Lo vaciamos A acá nada Añado 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 ¿Cómo les gusta más ¿Con pedro o sin pedro? Sí Añado Sin pedro para mí Sin pedro Añado aquí estaba toda Una vez Y saluditos Para todos los borrachos De la ciudad de México hermano, que le caigan a probar lo bueno que es cantarito es el cuero, aquí si no agarran bien ahora agarran bato, ¿ve carnal? ahorita no se me regresan dame un palo entrepilado si quieres ser más borracho, pues lo voy a probar, a ver carnal ay, que nervioso, mire todas las mesitas que hay afuera chachachachan, amigos, miren nada más aquí tenemos el cantarito cuatro refrescos, vitamina B, complejo B, vitamina C, B1, B2, B3, hasta la 34 tenemos el cantarito de 7 litros, miren nada más yo sé que se le está haciendo agua en la boca, el calzón, pero en la boca sí fíjense nada más cuántos dielitos le pone, está frío, está frío de hecho se ven hasta los huesitos de los limones es tan grandísimo, este cantarito viene siendo como para 3, 4 personas ya para 2, yo creo que sí se viene bajando la presión, pero sí está hecho un chote vamos a darle el primer llegue, voy a hablar con toda honestidad, a ver qué tal sabe sí sabe 2, 2, y les digo, la neta, vamos a hablar serios tampoco nos vamos a inventar nada, vamos a probarlo ahí le vamos a dar el primer llegue está rico, está rico, está muy rico para quien me entienda sabe como una paloma, pero está muy ligerito de hecho lo probé, ya ven que no hice gestos ni con el 3 leguas hay tequilas que están más reposados y como que están más acá, más fuertes pero este está ligerito, yo creo que con el de 3 leguas se lo recomiendo mucho el sabor limoncito si lo tienes en la boca, la toronja también, la alcanza a percibir lo frío es lo que lo hace muy pero muy sabroso, tiene como unos 10, 20 hielos como se los digo, este cantarito nos costó 2,050 pesos viene siendo unos 90, 100 dólares, siento que está cordial, siento que es justo pero imagínense, esto se pone bien lleno, de hecho hay un buen de mesas imagínense fiesta, cantaritos, no, 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 es una fiesta total aquí y es muy rico ya si ustedes vienen con sus camaradas, te dan un cantarito más pequeño vamos a darle un llegue, ay, 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 cayó, perdón, no le me di ¿qué tiene, hielos? mira nada más, de hecho se le ve el limoncito, no sé si se alcanza a ver está perrón, está perrón, miren, yo de calificación le pongo, la neta, la neta un 7.5, pero de 7.5 sube a 8, eso es como en escuelas eso que sabrá, ya le tengo mucho toco en saber que sabe esto es que cada vez que lo vas probando así conforme el tiempo se está haciendo más refrescable, así como, no, 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 es como una experiencia chida la neta, nunca la había bebido, esto es algo nuevo, pero está perrón imagínense aquí todo lleno, ¿no? con banda, bailando, hay que hacer una fiesta total ahí para la gente que quiera venir a tequila, qué chido va, hablando en serio, la neta, si yo tuve una experiencia chida, el olorcito, aterrita mojada, luego esto te refresca, la vas te tocando ya atrás, esto ya empieza a subir a un 9 la neta, si ya sube un 9 y después de cada trago, como que ya le metes más, eh soy Yolai y ese es mi sexo cantarito ya empieza a subir a un 9 ya caray, desapareció, hasta llovió, cantaritos ya está la mera pulpa, mi comando, a ver, pásamelo, aquí unos trijonitos de esquí de olla, no manches, vayamos a la mitad que me dijo, hijo, tráeme algo, ahí está tía llévate al centro de mesa, güey aquí es una completa fiesta, aquí es un buen lugar para poderte divertir, la neta, está bien chido, 100% recomendado, los cantaritos ya bien refrescables y pues bien, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video, hasta aquí lo vamos a dejar con este video se los agradezco mucho de corazoncito por haberse quedado hasta el final pongan aquí en los comentarios qué lugar quieren que visitemos en el futuro ya sabes que yo soy Yolai y esto fueron los días señores me gusta, me gusta allá pertenezco yo oigan, hablando de alcohol no se pierdan los videos de la ruta del mezcal y de la feria del mezcal que están buenísimos, me la gocé con toda y este video también me recuerda que hice una colaboración con el muñeco México que él es un mexicano que vive en Estados Unidos y me enseñó a preparar un cantarito entonces también tenemos un video con eso, lo pongan así cantarito Alexa López y también pueden ver de cómo nos preparamos el cantarito muy rico, la verdad es que el que yo probé muy muy rico, así que me imagino que he preparado también por estos profesionales y en estas cantidades y en todo el plan como tal me va a encantar definitivamente es un lugar al que voy a ir universo escuchaste claro que sí voy a ir ahí y a tomarme algo refrescante, relajante además de que qué chévere sería poder ir en familia y tomarse el que es grande, grande, grande ya hay casi uno que se mete en nada en el alcohol estaría bueno por ese lado a mí me ha encantado qué envidia yo quiero ir, por favor lo que pasa es que sí está un poquito lejos de acá de la ciudad de México pero en el futuro vamos a ir obviamente Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara es un lugar al que quiero ir obviamente así como la canción entonces quiero ir y pues obviamente el tequilita es parte de la experiencia entonces no se me preocupen mijos que más vale tarde que nunca como bien por ahí va a llegar el momento espero que ustedes se hayan antojado y hayan disfrutado el video así como yo recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal activé la campanita nos vemos en todas mis redes sociales estoy como Alexa López Col y recuerden ir a ver la carpeta de contenido propio de todos los lugares y de todos los planes y chocoaventuras que he hecho aquí en México lindo México querido mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chao, chao, amigos